Cada que se avecina una nueva estación Mi mente que se distrae solo puede creer Y más ahora que la ciudad misma cambia su apariencia Nuestra distancia aumenta mucho más ¿Cuánto tiempo hace que tú y yo dejamos de sonreír? Hay veces que la distancia no es solo física Y algo como si no lo siento pero lo he olvidado ¿Cómo es que se disfruta la vida? Llega la realidad del mundo Yo la vi incluso al cerrar mis ojos Llega la realidad y aquellos momentos de paz Junto con nuestras huellas se han borrado Que sientes lo mismo que yo Como si se acabó Música Continuaré sin tu ayuda Continuaré sin tus ánimos Pero aún podemos ver juntos Este pequeño sueño Ven cerca de mis brazos Te abrazaré Música Llega la realidad del mundo Llega la realidad del mundo Junto a mí mantengamos vivo este fuego Llega la realidad del mundo Y aquellos momentos de paz Vayamos al futuro junto Junto Llega la realidad del mundo En el mundo Llega la realidad del mundo Llega la realidad del mundo La, 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 la